El programa es presentado por Bumper Dog Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Daoro, la joyería más importante y exclusiva Ahora en aventura Visítanos en daoromiami.com Gracias por continuar con nosotros A través de su canal 81 de Comcast Y también a través de www.elvenezolano.tv Y elvenezolanotv.es Así es, teníamos, teníamos no, tenemos A Maybord Petit, ella es periodista venezolana Y bueno, es una experta Sobre todo en este caso De los llamados narcosobrinos Porque bueno, se han ido revelando Como detalles sobre lo que es este juicio Se les han negado a ellos Algunas solicitudes Sobre todo de parte de la defensa Y ha aparecido una lista allí de nombres Vinculados al presunto delito Que habrían cometido Que es súper interesante Queríamos saber todos los detalles Maybord, bienvenida y buenas noches Gracias por estar con nosotros Muy buenas noches Carla y Carlos Sí, definitivamente este caso Está que se abre Cada día son los elementos Que surgen Que prácticamente nos están Entusiasmando a seguir Porque consideramos Que el caso de los narcosobrinos Definitivamente es la punta del iceberg De otros elementos Que son mucho más profundos Y que sin duda alguna Van a tener una gran repercusión En Venezuela Sí, Maybord Hay una solicitud Que quiero hacerte Un poco para poner en contexto A la gente que no conoce bien El sistema judicial De este país Y ese Que nos explique Les explico un poco a la audiencia Esto de que las pruebas Fueron admitidas o no O lo que dijeron ellos Cuando fueron detenidos Lo que le comentaron A los agentes de la DEA Que ahora forma parte del juicio Me gustaría que le explicaras Por favor Si eres tan amable A la audiencia Para que entiendan El peso que eso tiene Sí, ciertamente Cuando el gobierno De los Estados Unidos Hace una acusación En este área Del narcotráfico Necesariamente Tiene que presentar Al gran juzgado Que es una especie De órgano Que aprueba Y verifica Si ciertamente Las pruebas Que tiene la fiscalía Son o no Válidas Inmediatamente Esas pruebas Pasan a ser Una acusación Esas pruebas Esa acusación Fue sometida Posteriormente A los tribunales En este caso A la corte Del distrito sur De Nueva York Ahora Después lo que ocurrió En esta semana Es que justamente Elaboró La propuesta De la defensa Versus La propuesta De la fiscalía La fiscalía Tenía sus pruebas Entre las cuales Se encontraba Una conversación Que sostuvo Uno de los agentes De la DEA Con los dos Acusados En el viaje Que partía En el avión Desde Puerto Príncipe A Nueva York Posteriormente A ello También había Otros elementos Que la defensa No le convienen Entre los cuales Está una fotografía Que se tomaron Los dos sobrinos De la pareja presidencial En Honduras Con 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 Confidenciales Que posteriormente Fue asesinado En Tegucigalpa Igualmente Había Unas pruebas Que habían sido Tomadas Por unos dispositivos Que utiliza El gobierno De los Estados Unidos Para elaborar Este tipo De pruebas De evidencias Son unos dispositivos Que graban Video y audio La defensa Estaba empeñada En que Esas audios Y esas grabaciones Fueran eliminadas Prácticamente En su totalidad Especialmente Porque ellos decían Que habían sido Manipuladas Por los testigos Y que no eran legales Sin embargo El juez De la causa Decidió Que todas las pruebas Van Incluyendo La conversación Que sostuvieron Los dos acusados Con los agentes De la DEA En el avión Que representan Para Lo que es La parte Del derecho Probatorio Definitivamente La concesión De que se cometió El delito Por los cuales Se está acusando Ahora me dicen Conclusión Ajá De llega a la conclusión Llegamos a la conclusión De que el juez Tiene las pruebas Que culpan A los dos acusados Y la defensa Se empeña En ir a juicio Ok Ahora fíjate Tú Nos dicen que tú Tienes un blog Maybor Que tienes un blog Y que te lo han intentado Hackear un par de veces Que eso habría ocurrido Incluso el día de hoy Porque tú en ese blog Estás contando Toda la historia El caso Con lujo de detalles Eso es cierto ¿Y cómo has hecho? Mira Esta mañana tuvimos Alguien Entró en mi blog A pesar de que ya estaba Bloqueado Supuestamente Un grupo De compañeros Y amigos Me trabajan En esa área De informática Para evitar Que se produzca Porque ya lo habían Bloqueado En otras oportunidades Pero hoy apareció Una noticia A primera hora Eran las 5 o 6 De la mañana Y la noticia Estaba Montada De la misma manera Que yo la hago Pero con datos Absolutamente Falsos La gente Que me conoce Empezó a llamarme A preguntarme Qué era lo que había Ocurrido Me llamó la atención Fui al blog Me di cuenta Que había una nota Que yo no había puesto La eliminé Obviamente Pero mi blog Está mezclado Con todas las redes Sociales Y la noticia Corrió como pólvora Sin embargo No la había hecho yo Ni era falsa Pues Y bueno Durante el transcurso Del día Empezaron a publicar Fotografías Del fallecido Presidente Hugo Chávez También aparecieron En mi cuenta De Facebook Y bueno Gracias a Dios A finales de la tarde Pudimos recuperar El blog Y lo hemos Si se quiere Blindado Para que no Vuelva a ocurrir Esta historia Que se está manejando Desde Venezuela Que la defensa Podría estar siendo Pagada Y parece que Él reconoció Parte de eso Por este señor Wilmer Ruperti Que tan cierto Es que Es él Quien ha asumido Todos los gastos De la defensa De los sobrinos De Ciliadela Sí Él ha asumido El pago De la defensa Desde Enero Para acá Hubo un escritorio jurídico Que asumió La representación Del hijastro De Nicolás Maduro Del señor Efraín Campo Flores En un principio Cuando fue Arrestado El 10 de noviembre Del año pasado Y hasta Diciembre 17 Ese escritorio jurídico Que lo habíamos señalado Y lo habíamos denunciado Es uno de los representantes Legales De CITGO De PDVSA Del Banco Central Y de cualquier órgano Del estado venezolano Que tenga querellas En los Estados Unidos Tiene una relación De larga data Una vez que Eso fue denunciado Estos señores Se retiraron De la defensa Y los dos sobrinos De la pareja presidencial Asumieron abogados públicos Que fueron Designados por la corte Y bueno A raíz de las Propuestas Que le estaban haciendo Los defensores públicos Cuando conocieron El expediente Que tenía la fiscalía Ellos estaban propiciando De una u otra manera Que se produjera Un acuerdo De culpabilidad Y que estos muchachos Cambiaran De haber sido Declarados No culpables A culpables Y negociar un acuerdo Que es lo que Normalmente ocurre En estos casos Las estadísticas Señalan que Hay el 97% De las personas Acusadas de narcotráfico Se declaran culpables Y logran Condenas Muy, muy Por debajo De las condenas normales Lo que quiere decir Que solo el 3% Va a juicio Y logra Unas condenas Muy severas Cuando esto ocurrió Este señor Aparentemente Wilmer Rupert Empresario Poseedor De varias empresas Una de ellas De maletín Recibió Una gran cantidad De contratos Por parte De PDVSA Y otros órganos Desde el 2002 A nuestros días Y bueno Él aparentemente Empezó a pagar La defensa Y logró Conseguir Dos de los Escritorios jurídicos Más costosos De la ciudad De Nueva York Uno de ellos Logramos Informarnos Que cobra Tres mil quinientos Dólares Por hora De trabajo Ellos están Son tres Abogados Que trabajan Para uno De los Sobrinos Y el otro Escritorio jurídico Es bastante costoso Pero no tanto Como el primero Bendito sea Dios Y bueno Allí estamos Frente a esta situación Son muchísimas Las horas De trabajo Que colocan Diariamente Estos abogados Porque déjame decirte Que los he visto En escena Y son extraordinarios Son altamente Profesionales Y muy bien preparados Lo que obviamente Cuesta una fortuna Maybor Tenemos que hacer La pausa Pero nos gustaría Quedarnos un rato Más contigo Para conocer Más detalles De este caso Eso va a ser Luego de publicidad Ya venimos